Gracias. 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 La información tiene al respecto, señor presidente. El ministro de Ambiente ya ha tomado las medidas, además de la Marina de Guerra, para ver cómo podemos hacer la mitigación de este derrame de petróleo, que la verdad que es lamentable y que, obviamente, Ecuador está también tomando las medidas para evitar el mayor daño en esta situación. estamos haciendo las consultas con empresas especializadas en temas de contaminación ambiental para que nos apoyen también en la mitigación de este derramo. ¿Se debe realizar el Movadef, presidente, ahora que se conocen audios en los que señalan que ayer me habría fundado el Movadef? Señores, yo creo que para todos está claro que el Movadef no es un movimiento democrático, es un movimiento de fachada, de escenario luminoso y todos tenemos que combatirlo. Presidente, ¿es un gesto más al empresariado, después de la reunión que se hace todo en Palacio? ¿Este tipo de reunión es un gesto más al empresariado, de confianza? Yo creo que lo que todos tenemos que hacer en el nivel que nos corresponde, en la trinchera que estemos, es generar confianza. Y se genera confianza con las acciones que uno hace, no solamente con las palabras, y lo que estamos haciendo es llevar una economía sana, un marco macroeconómico que genera confianza, el respeto al orden jurídico, más allá de todo lo que sale muchas veces en medios de comunicación. Lo que tenemos que hacer también es una campaña de valores, y esto incluye a la prensa, vuelvo a repetir, frente a temas de inseguridad, y que todos los días vemos el tema en los medios de comunicación, tenemos que ser más proactivos, no se les pide con eso que dejen de informar, pero tiene que también evitarse el morbo, evitarse que estos programas sean solamente aptos para mayores, porque la televisión entra a nuestra casa sin tocar la puerta, y en nuestra casa tenemos niños, tenemos criaturas, y por lo tanto, la televisión también tiene que ser una promotora de los valores. El señor de la oposición peruana ahora fue la reunión en Palacio con los líderes políticos a la puerta del fallo de la Haya, ¿hay buenas expectativas sobre lo que puedas hacer? Yo saludo la madurez de los líderes políticos, haber llegado a un punto de consenso que es todos unidos en el fallo de la Haya, eso me parece que es muy importante, y genera también confianza en el Perú. ¿Pero qué se ha dicho esto, presidente? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.